Hola YouTube como están sus amigos Yoshi y bienvenidos a una nueva serie que estoy... es un jueguito que acabo de descargar, se llama Spiral King, voy a ver qué tal está porque todavía no lo he probado sinceramente, vamos a ver, digo ya le bajé según yo el volumen pero lo sigo escuchando un poquito, de hecho, bueno un poquito, bastante, bastante alto, vamos a bajar esto aquí el volumen de interfaz lo voy a dejar así más o menos, la música por acá ya que yo aparentemente, yo lo escucho bastante bien pero luego lo escucho muy alto, muy bajito entonces ahorita me voy más abajito de lo normal, ok vamos a darle en, bueno, se inicia una parte de usar cuenta de Steam, pues sí, vamos a darle a iniciar había empezado una hace ratito pero, eh, decidí mejor grabarla la partida y pues a ver, a ver qué sale, no dice por acá, ok, también está en español las guerras Muray nos han llevado al borde de la extinción nosotros a la tripulación de Al Alondra huimos a las estrellas buscando una fuente de increíble poder y ya no vi lo demás, lo que descubrimos iba más allá de la imaginación descubrimos... Gradle también, no, me puedo saltar hasta acá abajo pero ahorita no estoy grabando con Bandicam, chavos, ya que no sé por qué, no puedo hacer stream me va súper mal, este, el OBS, pero súper, súper mal bueno, pues ya mejor vamos a grabar con Bandicam ok, se me suena bien, me demora más tiempo editar y lo demás pero pues no, chavos, ahorita es lo que hay vamos a ver supone que es el planeta Crade Capitán Oslo, una vez lo pueden ver usted, está bastante, bastante grandista en las letras no hay ningún problema, comisarios, preparativos, no sé, casi al decir ok, nos están atacando los a borde, vacúen la nave inmediatamente, dice por aquí el Capitán, vámonos se ven buenas las imágenes como algo de cómic, no sé, manga, si quieren verlo ustedes pero se ve, pues se ve buena, se ve buena la imagen aquí está, espera aquí no es quien exactamente pero me gusta, se ve bastante también está dando la gas ahorita de hecho ya no sé si es la computadora, qué pedo, pero bueno, chavos si me voy a cambiar, chavos, a 32 bits no me está visto, si me voy a cambiar a 32 bits además le ahorro volver a desinstalar todo no me importa, ya sabemos si programas obviamente y los juguetos porque he subido pues luego bien los voy a continuar, voy a tener que volver a descargarlos avanzar un poquito hasta donde estamos y ya, no hay pedo ya saben que por eso no hay ni... ok, dice por acá no responder es el problema que tengo los juguetos últimamente me están consumiendo más RAM de lo que realmente debía de ser ok, estos somos nosotros regresar, no, no quiero regresar ok, la... se ve se ve padre el personaje de hecho se ve bastante, bastante bien puedo cambiar el casco según aquí a ver, casi para que... es... no, despacito, ok ok, a ver ok, así para que puedo verlo yo de lado, ¿no? más que nada el primero, pues allá la... tiene sus trenzas que es como muy... es como deportista, no sé si me figura casco medievales no, pues no 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 yo me acuerdo que tenía otro casco cuando lo jugué, tenía aquí una sola coleta y se veía bastante bien luego dejó otra así, ahorita a ver, qué pedo la armadura según esa ok, si es la armadura como de mujer ok, de acuerdo al casco le vamos a dar el género a nuestro personaje si es hombre o mujer supongo yo, ¿no? ahí, a ver no, o sea, de hecho es mujer, ¿eh? o sea, no importa qué a ver nada más cambia eso no cambia gran cosa pero como que sí ya el aspecto de... de mujer por ejemplo, ese aspecto como de mujer nieguenmelo, nieguenmelo ese también ok, pero bueno ojalá así diseño a ver, el diseño aquí cambia el color ah, el color, ok algo de militar heavy fancy dusky toasky toasky dice porque ese me gusta se ve bastante bien el colorcillo, ¿eh? a ver, siguiente accesorios hay que podemos colocar así de ladito para que podamos de arruinar los accesorios una diadema a ver, ¿qué es esto? un como moñito más o menos ok, esos son accesorios en la cabeza ok, ya no tenemos más accesorios este no me hace si es en la cabeza pero de hecho ese me gusta porque parece como si tuviera audífonos ¿no? se ve bastante coquetón así vamos a ver accesorios 2 aquí ya si bien aquí tengo según eso que me va a poner la cabeza a ver a ver, aquí es lo que les decía a ver parece que sí tiene como si fuera cabello ¿no? un moñito ahora sí tiene aquí lo que viene siendo su micrófono ¿qué más? aquí se lo tiene ok, son como unos headsets igual un poquito más toscos pero no sé es que me gustaría este modelo pero con a ver si me puedo ¿cómo me regreso? ok, sí nos regresamos perfecto ven, así se queda así perfecto eso es lo que quería ver se ve más o menos este yo el que ay, perdón me pasé ¿se ve se ve este tipo? o el último no, se ve mejor este este lo vamos a dejar ok lo voy a dejar así tal cual está lo brincamos por acá a ver un tantito este cual era este es el casco diseño tástico ok, vamos a detalles es el que tenemos ahorita ¿no? sí, vean ok el siguiente ¿qué es este? ¿no? la altura muy alta ok voy a ponerla a la mitad más o menos ojos a ver los ojitos a ver quiero unos ojitos ahorita voy a buscar unos ojitos que se vean padres ok no 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 lo puche hacia arriba a ver que me digan ¿te vas a dar un chingo en edición? sí, yo lo sé pero sí quiero hacer lo que se vea bien así porque se dan cuenta los ojitos son un personaje femenino entonces vamos a dejar así ahorita ok aunque sí voy a sacar algo de falda neta es que yo sí yo así soy chavo yo voy a entrar un chingo en la edición de personajes porque al final de cuentas como va a ser un personaje que me va a gustar o quiero un personaje que me guste que sea llamativo ¿no? bueno pues eso es lo que yo hago voy a colocar este ahorita vamos acá ya el color vamos a ver el color ok un color rojito igual se podrá un rosita no es mucho a ver hasta acá creo que se vea bien este azul ¿no? no, es que si he hecho así lo voy a dejar creo que se ve es para que resalte mucho y así está bueno vamos a ponerle así ya vamos a ponerle el nombre ya se imaginarán que nombre va a ser ¿no? si no pues ya ni modo ok en Givana nombre disponible vamos a darle inicio muy bien vamos a ver que tal nos va ahorita me che casi 10 minutos en la preparación del propio personaje pero es que también sí me gusta me gusta personalizar en lo que son mis personajes bastante bastante bien puse F1 para ver control de hecho no hay ningún problema tengo ahorita lo que viene siendo el control no hay ningún problema ya lo configure eso entonces quiero esperar o quiero pensar que no va a haber ningún problemita pero un poquito en cargar bueno no importa no importa vamos a ver otra que onda chavos voy a ir grabando capítulos de 15 20 minutos más o menos necesito porque voy a grabar unos dos seguidos porque todavía no sé cómo guardar ya lo había jugado pero no me daba la opción para guardar también no sé qué pedo entonces vamos a ver ahorita en eso según me dice que también puedo crear cosas ok bueno vamos a ver F1 lo demás de hecho esto lo puedo mirar con el mouse perfectamente no hay necesidad de utilizar teclas esto es demasiado la vista mi personaje la sangre no sé qué sea y esto tampoco sé qué sea pero bueno ok espérame tantito porque porque no puedo controlarlo y canjear código pero no no quiero canjear código a ver si ok aquí está controles porque no puedo utilizarlo usa el game pues es que así lo tengo de hecho con con esto no no puedo es en serio y si aquí y aquí está marcando aquí con el control pero es que no quiero el control yo no quiero el aquí bueno dice por acá pasa en ya dice cómo estás ahí este es el caballero Reco Recon Redon dice por acá utiliza las flechas por acá ok aquí estoy aquí estoy qué pasa acabas de estrellarte en la superficie de Krabbe mi cápsula de escape se estrelló justo al norte de tu posición debemos reunirnos encontrar el punto de reunión más cercano ten cuidado y prepara tu espada hay criaturas hostiles por todas partes he entendido Redon Redon voy para allá pero entonces es que no sé por qué no funciona con mi este con el teclado con el control se lo tengo con el control es en serio aquí está a ver si estamos acá ok a ver es que afuera está esto así restablecer el movimiento de reator restablecer el gamepad ok aquí no me está detectando el gamepad no sé por qué no me lo detecta es raro que no me lo detecte pero bueno y aquí se ha resaltado entonces en teoría no no puedo bueno importamos esto es con el teclado a ver ok con esto damos el golpe limpia el sendero con Z pero a ver con Z que hago es el mismo ataque no hay problema una combinación de botones no hay ningún problemita y aquí me falta limpiar a ver espérenme por allá hay un pasaje por allá abajo aquí pero no puedo acercar por allá no vamos ya de hecho aquí se ve bastante bueno la calidad de color que tiene dice por acá más monstruos adelante apunta a tus enemigos con tu ratón y ataca con Z pero puedo atacar los datos más así no ah bien lo de hacemos de todo esto bueno encima a ver me están atacando unos slime rosas en serio me están atacando con el puro mouse aunque no sé ni qué estoy juntando ahorita o sea en especial esas cosas es una digamos una pequeña prueba para que se miren si les gusta o no les gusta a mí me parece un poquito interesante este juego no está muy más que nada por los colores que tiene son colores bastante vivos o sea es un jelly cube ok es un jelly cube no puedo romper esta vamos por acá dice por acá si estás herido usa corazones para sanar estos son los me da corazones estas piedras en serio pero pues de hecho no estamos heridos vamos 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 ok mira acá se ven otras otras cosas a ver no puedo atacar no puedo atacar dos veces o tres veces a ver ya me dieron ahí estoy con el mouse tengo que apuntar donde estoy viendo no si no me hicieron nada bueno no nos vamos por acá de hecho puedo uy ok ahora si me hicieron algo vámonos de hecho lo puedo casi controlar todo con el puro teclado digo con el puro mouse en el puro me hace con el puro mouse está bastante bueno tiene bastantes cosas para meñarse digamos que se siente muy muy este muy buen el control ok dice por acá en Gimana me da mucho gusto verte ese lugar es tan extraño que estoy feliz al ver un rostro familiar y no otro hostil a mi me da gusto verte Redon pero que donde están nosotros sobrevivientes perdón Redon establecí un con link no sabés que es eso con unos caballeros que han formado un campamento de rescate allá adelante si te enfiles hacia el norte eventualmente llegarás me voy a quedar aquí por ahora para ubicar a otros caballeros que se hayan estrellado en esta zona te veré en el campamento de rescate al atardecer y si encuentras algo verdaderamente peligroso pulsa X para usar tu escudo ok bueno con X esperemos escudo bastante bueno dice para que entonces voy a reconocer el terreno ten cuidado Redon perfecto pues vamos a ver este ya vemos que esas cosas explotan no me tengo que acercar para nada de esas cosas a ver que no hay nada aquí escondido al parecer si me acerco pues me van a hacer me van a hacer que quiten esas weyes ok vamos a ver bueno yo creo que si aquí lo voy a dejar chavones para que chavones para que ustedes vean que onda con esto voy a subir unos dos o tres capítulos para que ustedes vayan viendo de que va el juego de que trata si les interesa o no les interesa también lo que voy viendo como resolver el pequeño problema del joystick porque tiene que funcionar de hecho o sea el joystick está prendido más sin embargo pues no quiero funcionar hay que resolver ese pequeño problemito ok bueno chicos nos vemos en el próximo capítulo espero que les haya gustado no te olvides de dejar un pequeño like y un suscríbete canal también para más videos sé que el video fue muy corto no es lo que los tengo acostumbrados pero como les digo y les repito nuevamente mi internet me está fallando tanto el internet como lo que viene siendo el programa OBS me están dando muchas complicaciones entonces no puedo utilizarlo chavos ni modo bueno eso es todo chavos nos vemos en el próximo video y hasta la próxima chavos me está dando un poquito más más difícil después bien 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 tenemos mucho daño para esta arma esa es la cosa que esta la llevada que esta hacía tiene como es como una bonificación de daño las armas de aléctricas son unas armas de de armas para aléctricas para que tenían armas de armas anuales no una pequeña bonificación no es mucho pero no viene sirviendo según esto ya no puedo regresar pero aquí delante ahí está la ambulancia de no la la Gracias.